Yo quiero hacer un reconocimiento muy profundo a todos ustedes, porque por acá pasamos todos, en este hospital, que si bien es cierto fue inaugurado en el año 93, que estaba deteriorado y que todavía hay áreas por mejorar, pero creo que se ha venido avanzando. La verdad que yo creo que es un justo reconocimiento, mañana es el Día Nacional del Bioquímico, en honor a Juan Sánchez, que iniciara 100 años para nacer, y por supuesto también tenemos acá quienes han sido los precursores. Así que yo les quiero pedir, más allá del certificado, un fuerte aplauso, reconocimiento. Y también el doctor Herórez Vines, que ha sido también uno de los pioneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!